¡A blanco! Bienvenidos a mi canal, FJGARCÍA3. Esta es la cara B de... ¿Cómo estamos titulando esto? Lo pon ahí abajo porque aún no me ha salido. De traducciones españolas de títulos americanos. La cara A de este vídeo lo podéis ver en el canal de David Díaz, David Díaz Fins. Y saberle que todavía no tiene suficientes suscriptores. No, espera, sí que tiene bastantes. Y saberle igual. Para empezar te voy a decir yo una. Harry Potter and the Half-Broad Prince. Harry Potter y el príncipe mestizo. Esto fue de los libros que lo tradujeron también así, de Harry Potter y el príncipe mestizo. En España lo tradujeron como Harry Potter y el misterio del príncipe. Y para la película también. Y no lo entiendo yo porque el misterio del príncipe es un título súper plano, ¿sabes? Que no tiene mayor interés y el príncipe mestizo pues habría sido mucho más interesante. Y ahora vamos a las 10 que se había traído David. Esta la has elegido tú. Some Like It Hot. Película de Billy Wilder protagonizada por Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis. Some Like It Hot se traduciría como... Algunos les gustan... A algunos les gusta calentito. A algunos les gusta... Yo creo que como va de travestis, Hot quiere decir algo sensual, algo... Algunos les gustan buenorras, ¿no? Algunos les gustan buenorras. Algunos les gustan que sean muy guapas, que estén muy buenas. Yo creo... Ya, bueno, pero es que los protagonistas son los travestis. Entonces tiene que ver con el travestismo como estar sexy, estar calentito, estar sexy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto en el 59 en España... Muy, muy mal visto, ¿eh? A algunos les gusta ir con minifalda, que es... Y así se acercaría el título. Con faldas y a lo loco. Así es el título. En España se llamó Con faldas y a lo loco. Es como siempre la hemos llamado, porque la verdad es que... En este caso me mola más el título en español. Con faldas y a lo loco. No se acerca Some Like It Hot, pero me mola más Con faldas y a lo loco. No me acuerdo cómo se llama esta película en Latinoamérica. Habría que mirarlo. Ponédnoslo en la caja de comentarios. Bueno, a ver, la siguiente es de uno de mis directores favoritos, de Mel Brooks. Vale. No es muy conocida, pero a mí me gusta porque fue la única película muda de los años 70. ¿De verdad? En concreto, del año 76. Bueno, a lo mejor sí me equivoco, pero ponédme en la caja de comentarios porque puede que me equivoque, pero que yo recuerde, a lo mejor es la única del 76. ¿Y cómo se llama esta película muda? Silent Movie. Película muda. Película muda. Película muda se llama Película muda. No me imagino cómo la habrán traducido, la verdad. Pues creo que se te van a quitar las ganas de verla. La puedo ver en inglés. Bueno, es muda. ¿Sabes cómo la han llamado aquí en España? La última locura de Mel Brooks. He de decir que yo pensaba que la última locura de Mel Brooks era Drácula, un muerto muy contento y feliz. Que de hecho lo es. Pero a algunos la llaman la última locura, pero es que en el DVD se llama La última locura de Mel Brooks y en algunos pósters también. La última locura de Mel Brooks. Pero, pero, pero... No sé por qué, no sé por qué. Pero bueno, ¿tienes por ahí el DVD? Es que no me lo creo. Tráeme el DVD porque no me creo que se llame así. O sea, es broma, ¿no? No, no es broma. La última locura de Mel Brooks. Bueno, de Mel Brooks está escrito en pequeñín, pero luego se aparece aquí en el canto de la carátula. La última locura de Mel Brooks. Así se llama la puñete de la película. La última locura de Mel Brooks. Pero es muda, pero no muda y en blanco y negro. La podrían haber hecho en blanco y negro y en cuatro tercios. Pero no, es en color, en panorámico, pero en muda. Según esta, según este argumento, trata sobre un director que está convencido de que su última locura evitará que un conglomerado de presas absorba el estudio. Difícil era... ¿El se ha introducido también? Convencido de que su última... Me cago en su puta madre. Si Silent Movie, ¡ay la madre que lo parió! Esto no me había fijado. Y porque, o sea, es que no tiene sentido no haberla traducido como película muda. O sea, habría tenido éxito llamándola película muda, ¿no? Es que no lo sé. O sea, está mi cabeza así. O sea, yo creo que el resto de películas que me han enseñado en este vídeo no me van a sorprender tanto como esta. Pues ya verás. Por cierto, yo creo que es poco conocida la película de Mel Brooks que parodia a las películas de Alfred Hitchcock y me parece buenísima. ¿Cómo se llamaba? Maximum... I Anxiety. Ese curiosamente se tradujo bien. Máxima Ansiedad. Máxima Ansiedad. Peliculón. Si os gusta Hitchcock, iros a ver la película esta de Mel Brooks porque es maravillosa. Bueno, esta la encontré hace poco, no sabía nada de su existencia y la quiero dar un poquito a conocer. Esta es una secuela de una película que se tradujo bien del francés al castellano que se llamaba Un elefante se equivoca enormemente. Un elefante se equivoca enormemente. Ahora, la secuela no se llamó Los elefantes se siguen equivocando, ¿no? Esta la cambiaron el nombre y la llamaron No Digo Tuso para Ti, que se traduciría bien Iremos Todos al Paraíso. Y esta simplemente, bueno, son cuatro amigos que cada uno de su padre y de su madre que... Yo creo que el título se asemeja muchísimo porque es en plan, no se libra a nadie de ir al infierno. Directamente, pues el título sería totalmente irónico, ¿no? O sea, tal y por lo que te he contado. Aquí la podríamos haber llamado así, Iremos Todos al Cielo. Pues no, aquí la hemos llamado Dentro de 100 años Todos Calvos. ¿Por qué? Pero la película tiene que ver algo con esto. No, sí, además, todos tienen pelo, ningún es calvo. Y pone aquí, de los personajes de un elefante se equivoca enormemente. O sea, es como si los personajes hubieran escrito esta película, ¿no? No, no, no. Nada, para nada. Tú la has visto, ¿no? Sí. ¿Tiene algún sentido llamarla dentro de...? Pero, ¿hay alguna mención sobre gente quedándose cara? No. O sea, ni siquiera me ofende, simplemente es súper aleatorio. Podríamos haber titulado Roxy. O la podríamos haber titulado Fotogramas la película, ¿no? No, a ver, yo supongo que lo dirá porque, claro, da igual si seamos buenos o malos, que en 100 años estamos todos muertos. Pero se aleja mucho de la película. No, Bajo Tierra, de hecho, las únicas dos cosas que siguen creciendo es el pelo y las uñas. ¿Esa es buena? ¿Todos calvos no? ¿Suen imbéciles o qué? Bueno, vamos a irnos a una película de los años 80 que se llamó Disorderless. Claro, es un juego de palabras porque orderless es como a los que llaman a los enfermeros. Celadores. Celadores, celadores. Claro, orderless. Pues ahí, disorderless, ahí están. La traducción literal sería desceladores. ¿Desceladores? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. No, esta iba de un multimillonario que ya está en sus últimos años, que un heredero suyo pues quiere que se muera lo antes posible. Así que contrata a tres negros gordacos, que son un desastre, para que le cuiden a él y se muera lo antes posible. Vale, pues aquí, ¿cómo crees que le han llamado? Desteladores. No, tres gordos y un millonario. No es lo peor que me has dicho durante la noche. ¿Han visto la carátula? Yo veo aquí tres gordos y a un tío, ah, que es millonario. Es lo que veo tres gordos y un millonario en blanco y en botella. No me chilles que no te veo. Siguiente. Oh, esta a mí me encanta. Es un clásico de mi infancia. ¿Sí? Use Cards. Es una película de las primeras películas de Robert Zemeckis. Coches usados. Coches usados. La verdad es que eso parece el título de una de las historias fantásticas estas de Steven Spielberg, ¿no? Coches que comen, ¿no? Nada, y bueno, la película está protagonizada por Kurt Russell y es una película la cual recomiendo. Es una comedia bastante entretenida. He hecho esto es un año antes de ser Snake Plixel. Con los otros aquí, los Carrasel. A ver si alguno nos va a ver en algún momento. Pues aquí, coches usados yo creo que no les gustó nada, como sonaba. Suena, no tiene gancho, ¿no? Yo la traduciría por condones usados. Condones, ¿por qué condones? Por joder. Cuando jodes, jodes con seguridad, ¿no? Haciendo las cosas bien, entonces con condones, así que condones usados. Con condones, no, no. Ni de lejos. ¡Frenos rotos coches locos! Bueno, está bien, ¿eh? Está divertida. ¡Frenos rotos coches locos! Y muertos por doquier. O sea... ¿Se llama y muertos por doquier? No, pero solo le faltaba. O sea... La vi, vi cachos, que me había grabado a mi abuela y no sabía cómo se llamaba la película. Eres una peli de tu infancia, pero no la habías visto entera siquiera. No, mi abuelo solo me grabó las mejores partes, donde salen muchos coches. Y nunca supe cómo se llamaba hasta que la encontré en un libro y que... ¡Venga, no me jodas! Este tío es un fricazo y no solamente le gusta IMDB, el Internet Movie Database, donde se ven todas las listas de los actores que han participado en todas las pelis, que tenemos ahí todas nuestras pelis registradas, por ejemplo. El tío es fan de otra página web menos conocida que se llama... Internet Movie Car Database. Y MCDB. O sea, lo mismo, pero en lugar de los actores y los directores de cada película, los coches que aparecen en cada película. Todos los coches que salen en la película. Seguro que no serías fan de eso, de no ser por tu abuelo poniendo esas escenas de coches de película. Totalmente, totalmente. ¡Qué gracioso! Cada día aprendo algo nuevo de ti, David. Siguiente película. Os voy a dar una pequeña clase de historia. Robert Satchie era un actor... ¡Ay! Robert Satchie era un actor que triunfó mucho en los años 70 y 60 porque era un doble clavado de Humphrey Bogart. Ok. O sea, se parecía muchísimo a Humphrey Bogart. Y entonces decidieron sacarle en una película de comedia donde él hacía una especie de parodia de Humphrey Bogart. Y bueno, pues en inglés la llamaron The Man With Bogart's Face. O sea, el hombre... El hombre con la cara... ¿Bogart? No, de Bogart. El hombre con la cara de Bogart. Pues eso, de Rick. Parece ser que ya en el año 70 o cuando se estrenó esta película en España ya nadie se acordaba de quién era Bogart. No. Nadie se acordaba. Total. Total. El Casablanca, el Alcón Maldés... Guay, uf. Pero igual es en blanco. ¿Qué es eso? La reina de África que estaba en... ¿Cómo se llamó aquí en España? La reina de África 2. A lo loco y con la cara de otro. Dios, ni siquiera rima. O sea, parece como... Tiene una rima como vocal, ¿no? Pero ni siquiera no es a lo loco y con la cama del coloco, ¿no? O sea... A lo loco y con la cara de otro. Es una mierda de otro. O sea, parece como que quiere hacer gracia pero no llega. O sea, si por lo menos alboroto y con la cara de otro. No sé. Alboroto y con la cara de otro. Eso habría sido mucho mejor. Esta es una peli del año pasado dirigida por Olivia Wilde, la actriz Olivia Wilde. Y en inglés se llama Booksmart. ¿Ratona de biblioteca? Sí. ¿Se dice así? ¿Digo yo? Bueno, es que va de dos excelentes estudiantes y grandes amigas en la víspera de su graduación. De su instituto de repente se dan cuenta de que podrían haberse esforzado algo menos en clase y haberse divertido más. ¿Listillas? ¿Listillas? ¿Por ejemplo? Lo tengo en la punta de la lengua. Es para acercarme a ver si apuntas. Empollonas. ¡Súper empollonas! ¡Hombre! ¡Estaba a punto de llegar! ¡Estaba a punto! ¡Súper empollonas! Podría ser perfectamente la segunda parte. Yo he hecho la versión para la Nintendo Entertainment System y ellos han hecho ya la versión para la Super NES. Que todos los juegos de la Super NES se llaman igual pero con un súper delante. ¡Súper empollonas! ¡Estaba a punto de llegar! ¡Eso estaba a punto! Bueno, ahora viene una que vais a flipar los de Latinoamérica. Me gustaría que nos pusieseis los títulos que tenéis vosotros en Latinoamérica. Vale, esta es un clásico, bueno, es una saga de películas porque creo que tiene, no sé si tiene tres o cuatro partes la película. Revenge of the Nerds. ¿Tiene secuela a Revenge of the Nerds? Por lo menos yo conozco dos, no sé si hay una cuarta. Quizás, a lo mejor me equivoco, pero ahora no estoy seguro. Bueno, Revenge of the Nerds es un clásico de los años 80, en concreto del año 84. Ok. Que aquí, bueno, sería la venganza de los frikis. La venganza de los frikis. O directamente la venganza de los nerds. Sí, a ver, que antes que nada, ¿qué es nerd? Nerd es empollón. Es friki, friki, friki de gafas. O sea, que para la época en la que se escenó a lo mejor no era tanto friki como lo conocemos hoy en día de cómics y tal, sino que friki de los ordenadores. Empollón, un empollón. Sería un empollón, ¿no? Un empollón. Freiki. Bueno, yo que sé. Bueno, pues aquí no sabrían traducir nerd. Y aquí la llamaron la revancha de los novatos. O sea, tradujeron friki por novato. Friiki por novato. Nerd es novato en España. Y ¿sabes lo que me cabrea? Esto es el efecto jungla de cristal. ¿Por qué? La venganza de los novatos 2. Y a la secuela se llamó la revolución de los novatos. Que es en plan, pero si ya se han graduado, ya no son novatos. Se fue a toda la mierda. Es un efecto jungla de cristal. Es en plan, ya ninguno es nuevo. ¡NOMATO! Y es en plan, no, ya no. ¡Ya no! Y ya me hace mucha gracia la tercera parte, que es que el protagonista de las otras dos se quiere casar con el pibonazo. Y su padre no quiere que se case porque es novato. Pero, o sea, aparte del título, cuando están en la película los personajes hablando entre sí, dicen la palabra novato. Sí, sí, son todos novatos. Todos novatos. O sea, esto ya no es solo la traducción del título. Sí, pero luego gente nueva que llega y no son novatos. Solo ellos, que tienen cara feo, son novatos todos. Pómenos de puta mierda. ¿Se puede decir mierda por YouTube? Claro que sí. Habrá que preguntarle al dueño del canal, oh, que soy yo. Bueno, y nos quedan dos. Esta cuando lo descubrí me flipé, dije, en serio, no puede ser verdad. Esta peli no la he visto, no la conocía. Dutch. Esta es una peli del año 1991. Está escrita por John Hughes, pero no la dirigió John Hughes. Del mismo año que El silencio de los Corderas. Sí, y te digo de que va, es una comedia normalita. Tras separarse de su rico marido, Nathalie se va a vivir con Dutch. Un hombre de clase más baja. Y el hijo de ella no quiere pasar las vacaciones en casa, pues solo quiere vivir con su padre. Vamos, la típica de, no me gusta mi padrastro. Y de hecho, Dutch es Ed O'Neill, que es el protagonista de la serie de Matrimonio con Hijos. Ajá. Dutch suena fatal en español. No me gusta mi padre, la podrían haber llamado. Otra aventura del protagonista de Predator. Sí, perfectamente. Pues aquí la llamaron. Tu novio huele mal. Por ejemplo, ¿no? Pues pues vale. Te mola, ¿eh? Te mola. Tu novio huele mal. Tu novio huele mal. Que luego a lo mejor ves la peli y no huele mal. No hay ninguna referencia a tu novio huele mal, quizás. O a lo mejor tu novio es más feo, tu novio es muy alto. No, no, tu novio huele mal. Pero, ¿tu novio dentro de 100 años será calvo? Ole. La última de todas. Antes que nada, os aviso, esta película, todo lo que vamos a decir, es un spoilerazo. Me fascinó, me fascinó que llevásemos a tal puzú de subnormalidad. Entonces te gustó, no te molesto. No, la película no me gustó, me parece aburridísima. Pero bueno. Pero el título sí te gustó. Me parece de genio. Heaven Can't Wait. Es una película del año 1943, dirigida por Ernst Lubitsch. Que de hecho creo que fue su última película, porque se murió en el 42. Y bueno, esta película la protagoniza Dona Meche, que es uno de los hermanos Duke de Entrepíos en el juego, que me cago en la punta, también otro título bueno. Ah, ¿o qué? Y aquí simplemente pues es un hombre que ya, anciano, pues muere, llega al infierno, se encuentra con el diablo, con Satanás, y Satanás no sabe qué hacer con él. Como también ha sido un poquito ahí, mujer y edad, tal, le dice, uy, no sé si dejarte aquí o llevarte al cielo. Y dice, bueno, pues escucha la historia de mi vida. Qué aburrida vida, o sea, me pago en la puta. Bueno, a mí me aburrió la película. A mí Ernest Lubitsch tiene mejores películas que esta. Aquí con el título nos ahorraron vernos la peli. Te cuentan el final. No, el título te destroza el final. Te voy a llamarse El Cielo, puedes esperar. Sí, que de hecho mucha gente piensa que esta película, que es la de Warren Beatty, que es el remake, pero no, no lo es. No es el remake, ni mucho menos. Yo os voy a decir el título, pero el título os va a spoilear el final de la película. O sea, me parecen de genios. ¿Sabes cómo se llama esta peli en España? Avisados, estáis del spoiler. El diablo dijo no. Dios mío, pantalla azul será. Te acabo de spoilear el final de la peli. Vale, ok, bueno, pues me la ahorro, ¿no? Es una peli muy mala. El diablo dijo no. No, a ver, mala no es, a mí me parecía aburrida. Está bien hecha, tal, para mí me pareció muy lenta. Ya cuando vi el título dije, espero que no vaya por ahí la cosa. Y de repente llega el final de la película y dice, ¿qué hacemos con el señor? ¿Se queda con nosotros? No. ¡Joder! ¡Joder! Pues, pues, menudo asco. ¡Somos unos genios! ¡El diablo dijo no! ¡Ya ahorra ver la peli! Pues nada, no la ahorramos. Oye, ya sé que esta era la última de nuestra lista, pero me acabo de acordar de dos. ¿Puedo decirte las dos? Claro, adelante, es tu canal. Es dos películas que tratan sobre monstruos heresinos con muchas mandíbulas. Una de ellas es súper ultra conocida, que dio pie al mundo del blockbuster. Empieza siempre con el título en inglés. Josh. ¿Josh? Que significa mandíbulas. ¡Ah, Josh! ¿Sabes cómo se tituló en español? Sí. ¿Cómo se tituló en español? Tiburón. Tiburón, efectivamente. Entonces, al no titular las mandíbulas, que era como se tenía que haber titulado, la película de Steven Spielberg, pues estaba disponible el título de mandíbulas, ¿no? Bien, pues mucho más tarde había una película sobre un cocodrilo que tenía mandíbulas, pero que no asesinaba en un lago. Y el lago se llamaba Pacific. Entonces la película, en versión original, se llama Lake Pacific. Lake Pacific. ¿Lago Pacific? Pero, qué título más aburrido para una película sobre monstruos heresinos. Así que, ¿cómo la titularon en España? Mandíbulas. Y esa es mi aportación a tu lista. Y a la segunda y tercera parte y tal, también mandíbulas 2, mandíbulas 3, mandíbulas 5. Bueno, y ahora, bueno, si queréis que nos estrujemos el cerebro para encontrar unas cuantas más, porque de hecho tengo una lista que quiero que vaya creciendo con los años, y Video Back, casi que os dejo el enlace de su canal, no va diciendo algunas. Yo he intentado que, de todas las que hemos dicho, excepto mandíbulas y tiburón, he intentado que ninguna de las que hemos dicho, menos una, de los dos vídeos no las dijese Back. No es por quitarle protagonismo a Back, pero es que digo, ¡Joder, que no lo dice! ¡Joder, que no lo dice! ¡Joder, que no lo dice! ¡Pues la diré yo! ¡Hala, coño! Tenía muchas ganas de hacer estos vídeos, así que me ha hecho el favor de partirlo en la cara en su canal, y la cara de aquí. Así que nada, bueno. Espero que os haya gustado este vídeo, seguid viendo cine, y hasta que se nos ocurra hacer la cara C o lo que sea... ¡Arigue! 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 Gracias por ver el video.